Estamos aquí con nuestro segundo día con el Beta de Trensport. Hemos averiguado algunas cosas interesantes. Entonces, la primera es, si recuerdan, en el video anterior vimos que la resolución, no la resolución, sino los frames por segundo andaban súper mal alrededor de como 29, 30, entre 20 y 30. Entonces, nos metimos acá al video y lo que hicimos fue, originalmente, esto estaba deshabilitado. Estaba en off. Entonces, lo que hicimos fue ponerlo en performance y con performance pueden llegar casi hasta 90, o sea, 90 frames por segundo. Le movimos acá lo del direct 12 y los otros que tienen por aquí. Pero la verdad es que no hay mucho cambio. Entonces, si lo ponen en performance, llegan casi a 90. Si lo ponen en balance, pueden llegar alrededor de 70, más o menos, 70 frames por segundo. Y en quality, arriba de 60, entre 60 y 70, lo cual también está bien. Nosotros estamos ahorita en performance, pero vimos ahí algunas cosas, el espejo, el retrovisor, se ve un poco raro. Pero bueno, entonces vamos a jugar aquí un poco con los parámetros. También, si ustedes le mueven acá, epic, lo pueden poner como high, medium, etcétera. Pueden hacerlo, o sea, ese es el profile de todo. Y esto les aumenta también los frames por segundo, ¿no? Si lo tienen en low, pues se va súper arriba, ¿no? Entonces, si no tienen una tarjeta gráfica poderosa, pues con esto pueden jugar y ustedes pueden modificar específicamente algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los shadows lo pueden cambiar y hacer lo que los shadows a lo mejor no sean epic, sino sean high o medium. Y eso se pasa a custom, ¿no? Entonces, son de las cosas que pueden hacer para mejorar el performance de su tarjeta, bueno, del juego, para que tengan 90, 70, 80, arriba de 60 frames por segundo, ¿no? Que es lo que están buscando. La otra cosa que hicimos fue la de los controles. Entonces, aquí hicimos los bindings. Entonces, pusimos el bindings de tag control, de ABS, de break balance. Y también los hicimos acá en nuestra stream deck. Entonces, déjenme les muestro. Aquí tenemos el stream deck, pero se ve bien feo. Entonces, vamos a moverlo de otra forma. Bueno, si ven aquí, ahí tenemos todos los botones para el break balance y otras cosas. Los voy a mostrar acá en la aplicación. Y, bueno, aquí podemos ver el botón de ABS para aumentarlos, el track control, el break balance, las direccionales, el pit limit, que es bastante importante, las luces y el flash para enviarle luces cuando alguien te hace algo malo. Entonces, esto lo tenemos replicado aquí en el stream deck también. Bueno, vamos a entrar a una sesión y vamos a ver cómo podemos usar alguna de las cosas que hemos configurado aquí en nuestro, en nuestro, en el teclado y en el stream deck. Entonces, pues ya configuramos acá cosas importantes. Por ejemplo, el pit limit. Entonces, ahí está activado. Entonces, ya no, ya está activado, ¿no? También puedes activar las luces. Ahí están las luces activadas. Y también se puede modificar el track control y el ABS y el break balance. Entonces, si ven ahí, está alrededor de 7, 4 y 11. Entonces, el break balance, entre más tengan, vamos a ponerlo aquí todo, el track control y el break balance al máximo. Entonces, el valor máximo significa que está hacia al máximo. O sea, se va a activar prácticamente por cualquier cosa que ustedes hagan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí bajamos todo el ABS. Bajamos todo el track control. Y aquí, pues, el auto se bloquean los frenos, ¿no? Y también pueden mover el break balance hacia adelante o hacia atrás. Entonces, la mezcla también la puedes modificar, pero eso no la he modificado, ¿no? Aquí también lo interesante es que esto se resetea cada vez que entran al lobby. Entonces, si ahorita me salgo y entro, se va a resetear, ¿no? Entonces, ahí como ven, se volvió a resetear a 7 y 4, ¿no? Y al 50% prácticamente el break balance. Entonces, en los lobbies públicos van a encontrar que ahorita están fijos. O sea, no se puede modificar el setup, pero se puede modificar el ABS y el track control y el break balance, ¿no? Entonces, sí hay cierta modificación que pueden hacer en los lobbies o en las carreras diarias que tiene ahorita Rensport. Entonces, vamos a ver aquí nuestra tercera carrera de multiplayer. Ayer, al principio va a estar un poco oscuro porque nos ayudó a prender la luz. Pero bueno, ahí, sorry. Bueno, pues vamos aquí a empezar nuestra tercera carrera. Como ven, ya ganamos un poquito de CR, pero perdimos RR. Entonces, en esta carrera, pues yo creo que, ¿quién sabe? Este, yo creo que somos, a lo mejor es más lento posiblemente. Entonces, pues vamos a ver, digo, no perdemos nada. Bueno, pues vamos a ver. No, ya ganamos un lugar. Y un incidente. Ahí viene el BMW atrás de nosotros. Ahí viene el BMW atrás de nosotros. Ahí viene el BMW atrás de nosotros. Sí. Entonces, de adelante vamos a ponerlo nervioso. ¡Gracias! 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 Por estar hablando y viendo cómo se llamaba y ya se te fueron Creo que estaba ahí un poco oscuras. Bueno, lo que necesitamos hacer es no cometer errores. ¿Qué intentó hacer allí? No sé, ahora vemos la repetición. Bueno, aquí ya tenemos la carrera. Perdimos todo. Bueno, no perdimos. El SR nos quedó igual. O sea, increíble. Después de 15 incidentes, el SR nos quedó igual. O sea, raro. Y el RR sí nos bajó 5 más. Entonces, ya estamos en 489. Ya hemos perdido 11 puntos en las dos carreras. Bueno, en tres carreras. Esta fue la carrera que hicimos anteriormente. Ahí perdimos 6. Y en esta sí ganamos SR, aunque tuvimos como 5 o 6 incidentes. Entonces, la cosa de los incidentes, no sé exactamente cómo esté funcionando. Pero bueno, ahí veremos. Interesante. Acá este jugador, Emre Sian, debe ser así como que top plus. Porque su SR es 5. O sea, igual ya no se puede llegar a más. Y su RR es de 1800. O sea, ahí queremos llegar nosotros algún día. Este, por lo pronto, nosotros seguimos perdiendo SR. Este, y bueno, SR más o menos. Y RR. Y bueno, eso es todo por hoy. En nuestro segundo día de estar husmeando en Rensport. Entonces, ya vimos cómo mejorar un poco el framerate. Vimos también cómo hacer los bindings al volante. Bueno, un teclado o una consola de botones. Y también, pues hicimos una carrera para que vieran ahí cómo se modifica el DR. Bueno, el SR, que es el Safety Rate. Y el RR, que es el Racing Rate. Entonces, esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó, pues les agradecemos mucho un like. También, si quieren ver más videos de Rensport, GT7 o Gran Turismo 7. Assetto Corsa, Fórmula 1, 2022 y 2023. Que vamos a sacar algunos videos después. Y bueno, videos también de telemetría. Que luego vamos a ver, vamos a ver un poco más aquí en Rensport. Cómo se pueden hacer. Y algunas cosas más que vamos a ir tratando de sacar. Poco a poco, de descubrir aquí en Rensport. Se los vamos a poner aquí en Quesadilla Racing. Y bueno, muchísimas gracias. Un like, subscribe, campanita. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!